Uno imagina que muchos sabrán que es una aplicación para un teléfono celular, pero por las dudas te lo contamos, son esos pequeños programas que se pueden bajar y se pueden utilizar a través de tu teléfono smartphone, es decir, un teléfono touch. ¿Qué hicieron los chicos del Colegio Nacional de Buenos Aires? Hicieron justamente una aplicación para usar en tu teléfono para denunciar acoso callejero. La Asociación Chicas en Tecnología premió el proyecto de aplicación para teléfonos inteligentes contra el acoso callejero que desarrolló un grupo de estudiantes del Nacional Buenos Aires. Nuestra aplicación funciona con una pantalla principal, donde va a estar el historial de las denuncias. Después hay un montón de denunciar, donde una, cuando sufre este tipo de acoso, puede apretar y aparecen cinco preguntas, que está relacionado con el título sin contar. Una vez que finalizan las cinco preguntas, se vuelve a la página principal, donde está el historial y ahí, cuando una entra, puede tocar en la denuncia correspondiente y aparece un lugar en el mapa donde se sufrió ese tipo de acoso. Así ver, tener un mapa de zonas donde o es más frecuente o no es tan frecuente, entonces así ver por dónde más o menos tiene que pasar y así también poder generar una seguridad o alguna cosa ahí para poder solucionar el problema. Se trata de un prototipo y no puede ser descargado, pero el desarrollo y el premio obtenido son un orgullo para los estudiantes que participaron. Estamos muy contentas, fue algo que no nos esperábamos y ver que después de hacer eso podemos seguir creciendo como estamos creciendo ahora, fue una alegría increíble. La posibilidad de concretar el proyecto en una aplicación despertó interés en la convocatoria Ni Una Menos. Gracias.